hola amigos vamos a hacer un burrito animado voy a enseñarles cómo hacer así vamos a hacer a partir de un círculo por ti otro círculo otro círculo por aquí de esta manera que es lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer su cuello que es la parte más vamos a unir estos dos círculos de esta manera vamos a pasar por aquí después vamos a hacer esta parte de su cuello y acá vamos a y por qué de esta manera ahora vamos a hacer la parte de atrás su colita por ahí más o menos aquí voy a hacer otro redondito más o menos por esta altura va a estar bien va a hacer su su naricita su hocico vamos a unir estos dos y aquí vamos a dibujar la parte con esto que vendría a ser la boca de este otro vamos a hacer otro círculo por aquí uno como parecido un huevito para los ojos de esta manera y adentro hacemos ya otro redondo ahí y otro por aquí y otro por aquí ahora vamos a hacer sus orejitas las orejitas un poquito más grandes de esta manera así de esta manera vamos a estar repasando ya las partes que ya nos van a quedar que nos vamos a tocar ok tenemos una orejita y tenemos aquí otra orejita por aquí de esta manera así a ver vamos a poner un poco de cabello de esta otra manera hasta aquí pasamos ahí pasamos por aquí si esa es la parte de adentro el burrito su orejita y continuamos haciendo esto aquí de esta manera de esta manera y repasamos las partes que nos quedan ya por repasar si hacemos el básico en esta parte de aquí abajo lo que podemos hacer es lo siguiente podemos hacer trabajar con figuras para que sea más fácil para que sea más fácil vamos a hacer así un rectángulo de esta manera vamos a hacer otro rectángulo por aquí de esta manera hasta aquí y pues otro rectángulo tal vez por por aquí por otra patita me parece por aquí así y otro rectángulo podría ser así de esta manera de esta manera podría ser así de esta manera ¿no? bien de esta manera vamos a hacer sus patas tenemos una patita vamos a unir estos dos de esta manera hasta aquí vamos a hacer vamos a hacer esto de aquí así de esta manera otra patita y la pata de adelante está doblada de esta manera así ahora vamos a hacer una colita de esta manera así bien ahora lo único que quedaría sería borrar las partes que pues lo hemos hecho ¿no? como una guía que vendríanse de círculo los rectángulos ¿sí? vamos a borrar que vendríanse Gracias. De esta manera. Así. Creo que le voy a resaltar un poquito el ojo. Para que no tenga más este... Más personalidad nuestro burrito. eso es eso es muy bien vamos a resaltar esta parte ok ok eso es muy bien de esta manera hemos terminado nuestro currito espero te haya gustado hasta luego chao